A ustedes los extremos, los punteros, ¿qué les pide el profesor Néstor Lorenzo en funciones ofensivas y defensivas? Gracias. No, que mantengamos la tranquilidad, que mantengamos abiertos, que encaremos y tiremos buenos centros, que cerremos cuando estamos atacando por el lado contrario y nada, mucha ayuda en defensa. Creo que es una de las cosas que siempre nos dice y nada, que seamos libres para tomar las decisiones porque somos nosotros los que jugamos en la cancha y él nos da esa libertad. Diego, Nicolás Sierra de ESPN. Usted fue titular en el último partido ante Paraguay con John Arias y con Juan Fernando Quintero. También estuvo en el proceso de Reinaldo Rueda. Quiero preguntarle, ¿qué es lo que más le ha gustado del trabajo del profesor Lorenzo? Creo que me ha gustado casi todo porque la verdad se enfrasca mucho en la táctica de grupo, charla mucho con nosotros sobre lo que él quiere que nosotros demostremos en la cancha y la verdad nos da mucha libertad que es muy importante, nos da la confianza al jugador para que podamos decidir dentro de la cancha y obviamente con las directrices que nos pone, pero creo que ha hecho las cosas de la mejor manera y creo que se ha venido viendo durante esos partidos que ha tenido de preparación. Diego, ¿qué tal? Andrés Díaz de Caracol Radio. ¿Cómo se siente usted dentro del grupo de la Selección Colombia teniendo en cuenta que tiene obviamente los extremos que compiten en Europa, una oportunidad espectacular para usted, pero que vienen recuperándose de lesión, como si Inisterra por ese lado derecho o Luis Díaz por el lado izquierdo? Sí, sí, la verdad he venido tomándome confianza, la verdad que es muy importante para mí estar ahí aportando mi granita arena, compitiendo también en la posición, por decirlo así, sanamente con jugadores que están en Europa y la verdad es importante para nosotros tenerlo, espero que se encuentren de la mejor manera para que nos aporten lo máximo acá en la Selección, que para eso somos un grupo representante de un país que vamos a estar todos dispuestos a dar lo mejor para lo que se viene. Diego, buenos días. Juan David Petar del diario Vaz. Diego, usted ya tuvo la oportunidad de compartir con los referentes de la Selección Colombia. Ahora, ¿cómo ve esta nueva camada que se va acercando con el profesor Néstor Lorenzo? Bien, la verdad, muy bien, hemos hecho unos buenos entrenamientos, el profesor nos quiere dar esa confianza, ya que no es una fecha FIFA, le dieron una oportunidad para venir a otros jugadores y creo que es importante para ir conociendo entre todos y así mirar cuáles son los jugadores que en verdad necesita para eliminatorias y Copa Merida y demás. Hola Diego, los saluda Alejandro Aguilar del Deportivo. Digamos que uno se pone a analizar la convocatoria y ve que hay buena cantidad de jugadores del fútbol colombiano. Usted como uno de esos que está en el extranjero y además hace tiempo en Argentina, ¿qué habla con esos compañeros y si el técnico les hace ver a ustedes que son el recambio o que aquí cualquiera se puede ganar un lugar en el equipo ya para eliminatoria? No, nosotros estamos tranquilos, la verdad, creo que el profesor siempre nos hizo que todos podemos jugar, todos podemos estar allí, que demos lo mejor de cada uno, para eso entrenamos, para eso nos convoca, para demostrar que quién merece estar con lo que él decía, que estén en la lista para los siguientes partidos y nada, creo que él siempre ha mantenido firme con lo que juega el que mejor está. Entonces, creo que se hace más que todo en eso. Diego, buenos días. Javier Carbonell de Noticentro 1CMI. ¿Cuál es la principal diferencia del trabajo que hace Lorenzo con respecto al grupo que enfrentó a Paraguay? Porque era el grupo, digamos, de los habituales, de los históricos. ¿Cuáles son las principales diferencias que hay con el trabajo que se hace con este grupo, que es un grupo nuevo, la mayoría en su primera convocatoria? Y que, por ejemplo, lo tiene usted como uno de los tres que repite del anterior mitociclo. Sí, creo que no ha cambiado nada, sigue con los mismos trabajos, las mismas indicaciones. Creo que él siempre va a mantener una idea y eso es lo que nos ha demostrado durante todas estas convocatorias. La verdad, siempre ha planteado sus trabajos de igual manera, no ha tenido por qué cambiar nada si son distintos jugadores ni nada de eso. Siempre se ha mantenido en su idea. Y frente a lo que hace justamente en su equipo, ¿cambia mucho acá en Colombia? Y la otra pregunta es, ¿su buena campaña ha dejado rumores de que puede ir a otro equipo? ¿Es cierto? Bueno, no sé, yo estoy acá ahora, no sé qué pueda pasar más adelante. Esperemos a ver que vuelva a Argentina, a ver que se decide eso en mi futuro. Y hasta el momento nada, esperar, nada más que eso. Sí, son distintas cosas, pero bueno, los técnicos argentinos casi siempre se mantienen como que, siempre tienen la misma estrategia, los mismos trabajos, más que todo eso. Diego, gracias. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Desde luego también.